En los deportes, el Real Madrid ofreció anoche el título de Liga a su afición y además, Ana, goleó al Alavés. 5-0 en el Bernabéu y ya llevan a Alejandra 30 partidos en Liga sin perder. Los blancos con el campeonato en el bolsillo no se conforman y Courtois tampoco. El portero belga de los mejores de la noche quiere estar en Wembley y dio argumento. El Barça, mientras tanto, visita mañana al Almería como segundo de la tabla y con la cabeza puesta ya en la temporada que viene. Hoy Xavi ha sido muy claro al decir que la situación económica del club es muy complicada. Un condicionante importante a la hora de fichar y, por lo tanto, a la hora de competir. Guardiola, Arteta, Emery e Iraola tienen tres cosas en común. Son españoles, entrenan en la Premier y junto a Klopp están nominados a mejor técnico de la Liga inglesa. Un ejemplo del dominio español en esta competición. Pues bien, Guardiola está a punto de ganar la cuarta Premier consecutiva para el City y Emery acaba de clasificar al Aston Villa para la Champions, 41 años después. Bueno, pues marca España en el Reino Unido. Qué cracks, ¿no? Sí, total. Bueno, pues nosotras lo dejamos aquí y ya saben que volvemos mañana a las tres. Adiós. 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 Gracias por ver el video.